Aún con todo, España no es un país que tenga una cuota de introducción de biosimilares como otros países que la tienen mucho más alta. Y es por esto que en los últimos tiempos hemos establecido a través de la Comisión de Farmacia otras estrategias. Y otras estrategias que son precisamente el incentivar o el poner estas cuotas de biosimilares o estos acuerdos que llevamos a cabo en las comisiones de farmacia en los acuerdos de gestión de los servicios clínicos o incluso de los médicos. Es decir, normalmente en algunos hospitales, no en todos, pero en algunos hospitales, cada servicio pacta una serie de acuerdos de gestión con la dirección médica. Y es aquí, en estos acuerdos de gestión, donde se establece también un pacto de biosimilares. Entonces, es un incentivo más. Es decir, el médico no lo ve como una estrategia de imposición, sino como un acuerdo. En el acuerdo definimos cuál va a ser el porcentaje de utilización de biosimilares en función del tipo de pacientes que trate este determinado servicio. Y esto va a tener una compensación a final de año si cumplen este objetivo. Una compensación que no siempre es una compensación económica, sino que muchas veces es una compensación en actividades para el servicio clínico o en participación o en formación, en docencia, en otras actividades que son un incentivo para el médico, para los clínicos, para la utilización de estos biosimilares. Gracias. 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 Gracias.